La canción que compuse pensando en esa persona que está lejos y tú quieres que regrese Ese amor que quieres que esté contigo Si se la saben, quiero que me vayan a cantarla, por favor, ¿ok? Y que tú te vas, ya no encuentro ni el motivo Para seguir viviendo así, sin tu amor Hoy que ya no estás, este corazón me pide, amor Que te busque o que te llame, para que vivas contra mí Vuelve aquí, ya no me hagas más sufrir Porque simplemente eres todo para mí Mi corazón me pide, amor Mi corazón es acércate a ti Si es que tú no estás aquí ¿Y dónde está mi corazón? A ver, ¿dónde está mi corazón? Vuelve aquí, ya no me hagas más sufrir Porque sí, de mí, eres todo para mí Está escuchando fuerte mi corazón, dice Mi corazón, dice Si es que tú no estás En la guitarra, mi hermano, yo no tengo nada Todo lo que va a ser, cantando fuerte mi corazón, dice Mi corazón, dice Mi corazón, dice Si es que tú no estás Mi corazón, dice Mi corazón, dice Mi corazón, dice Mi corazón, dice Es que tú no estás fuerte, se lo estoy Muchas gracias, este fue esta canción que se llamó Mi corazón